¡Hola, lectorcillos! Bienvenidos un día más a la libroteca de Sarri. Con este vídeo quiero empezar una nueva sección titulada Las mujeres olvidadas por la historia. Hoy vamos a hablar de María de la O. Lejárraga. ¡Dentro cabecera! Os preguntaréis por qué llevo este maquillaje. Lo sabréis al final del vídeo. Os preguntaréis por qué está este cuadro aquí. Bueno, este es el lugar donde nació María de la O. Lejárraga en 1874, San Millán de la Cogolla. Vamos a empezar por los orígenes de María. Su padre era cirujano y su madre educó a todos sus hijos siguiendo los modelos pedagógicos franceses. Es decir, nació en el seno de una familia culta y más o menos progresista. Cuando María tenía cuatro años tuvieron que mudarse a Carabanchel debido al trabajo del padre. A María siempre le llamó la atención el trabajo de su padre, por lo que solía acompañarle a sus consultas médicas. Debido a ello vio y conoció a tantas personas humildes y con tantos problemas que desarrolló una gran conciencia social. Es decir, se trataba de una mujer que conocía los problemas sociales de la realidad que la rodeaba. María estudió en la Asociación para la Educación de la Mujer, que tomaba los preceptos de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Qué es la Institución Libre de Enseñanza? Fue un proyecto pedagógico, privado y laico desarrollado en España cuyos fundamentos eran la libertad de cátedra, la innovación y renovación pedagógica y científica y la divulgación de la cultura entre los pueblos de la España más profunda a los que todavía no había llegado. Gracias a una beca otorgada por esta Institución Libre de Enseñanza, María tuvo la oportunidad de viajar por Europa, hablar varios idiomas y conocer los sistemas pedagógicos extranjeros. Es decir, se trataba de una mujer culta, con la mente abierta y muy inteligente. Durante una época de su vida fue maestra, pero no fue hasta 1899 cuando publica su primera obra, Cuentos breves, lecturas recreativas para niños, la única obra firmada con su nombre. ¿Pero qué pasó? Que pese a formar parte de una familia muy culta y bastante progresista, su padre y su madre le dijeron no puedes publicar con tu nombre porque está muy mal visto. Aunque ya llevaba cinco años trabajando como maestra y por lo tanto tenía el dinerillo para poderse ir de su casa, no se podía independizar hasta que estuviera casada, por lo que decidió hacer caso a sus padres y dejar de escribir. Poco después de la publicación de esta primera obra, conoció a Gregorio Martínez Sierra, del que se enamoró locamente. Gregorio y María se casaron en 1900, momento en el que María por fin se pudo independizar. Ella quería seguir escribiendo, así que decidió con Gregorio que ella escribiría y pondría en el nombre de su marido para que no hubiera malentendidos. Tuvieron relación con los artistas de los círculos intelectuales más importantes de la época, como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Es decir, a María le gustaba estar ahí en todo el meollo creativo y artístico del momento. Durante años estuvieron viviendo principalmente del sueldo de María como maestra, ya que Gregorio no tenía una formación específica y no ganaba demasiado dinero como escritor. Es decir, se trataba de un matrimonio más o menos progresista, porque en aquella época que los dos vivieran del sueldo de la mujer no era usual. María fundó varias revistas con Juan Ramón Jiménez, encargándose ella de la traducción, debido a su gran conocimiento en idiomas, de muchos artículos periodísticos, en francés y en inglés, para poderlos hacer llegar a España. En 1908 pide la excedencia como maestra para poderse dedicar de lleno a ser escritora, el gran sueño de su vida. Sobre todo escribió obras de teatro, consiguiendo un gran éxito tanto entre el público como entre la crítica. Todo firmado bajo el nombre de Gregorio Martínez Sierra, claro. Por tanto, muchos de los estudiosos de aquella época decían de la obra de Gregorio Martínez Sierra que era muy sensible, que era muy feminista, muy progresista. ¿No te jorobas? ¿No se le escribía a la mujer? Bueno, a ver, que me calme, voy a seguir explicando su vida. También fundaron una compañía de teatro de gran éxito. Hicieron giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica. María escribía gran parte de las obras que se representaban por esta compañía, mientras Gregorio se dedicaba a dirigirla y a firmar todas las obras de María con su nombre. Ella colaboró con muchísimos escritores y músicos, llegando a escribir el libreto del amor brujo de Manuel de Falla. Debido al gran trabajo que realizaba Gregorio en la compañía de teatro y todo el tiempo que dedicaba a ello, acabó teniendo mucha relación con una de las actrices de origen cubano, Catalina Bárcena, con la que no solo tuve una amistad, sino también una aventura. Desde el primer momento, María se enteró de las infidelidades de su marido. Tal era la pena que sentía dentro que habló del tema con amigos suyos como Juan Ramón Jiménez o Manuel de Falla, explicándoles que tenía un gran conflicto en su interior, ya que, pese a ser una cornuda, ella seguía amando a su marido profundamente. O sea que me estás contando que encima de que vives, gracias a la compañía de teatro que has fundado conmigo, encima de que todas mis obras están firmadas por tu nombre y te estás llevando el mérito, encima de todo eso, me pones los cuernos con una actriz. Really? El detonante de la separación definitiva entre Gregorio y María fue que ésta se enteró de que Catalina estaba embarazada. Si Gregorio y María no tuvieron un hijo después de tantos años de matrimonio, entendemos que seguramente era porque María no podía. Esto unido a que Gregorio era seis años más joven que ella, quizá pudo influir en la autoestima de María para que acabara consintiendo las infidelidades de su marido. Pero ese fue el punto final. Si ya tienes un hijo con la Catalina, ¡hasta luego, Mari Carmen! En ese momento, María se compró una casita en la costa azul francesa para poder descansar y escribir sosegadamente, ya que entre ven, vengo, que por el camino me entretengo, la tenían hasta el moño. Pese a todo, no cesaron las cartas entre María y Gregorio, ya que ella seguía profundamente enamorada de él y Gregorio no quería que María dejara de escribir con su nombre. Además, como ella había dejado la enseñanza y sus únicas fuentes de ingresos eran la compañía de teatro y las obras que ella escribía bajo el nombre de Gregorio, dependía económicamente totalmente del dinero que Gregorio le mandaba, además de forma irregular. ¡Es que me pongo mala solo de pensarlo! Pese a que fue una activa militante política, feminista y además llegó a ser diputada por el PSOE en Granada, no dejó de escribir durante toda su vida bajo el nombre de su ex marido. A raíz de la guerra civil española, comienza un gran exilio por Francia, Argentina y México. El gran desengaño en la vida de María fue cuando Gregorio murió y ella se enteró únicamente por la radio. Para colmo, poco después, la hija de Catalina exigió los derechos de autor de su padre cuando en realidad eran los derechos de todas las obras que había escrito María. María vivía con escasos recursos y ese fue el momento en el que dijo bueno, a partir de ahora voy a escribir con mi nombre porque es que si no, aquí no voy a tener de qué comer. Pero eso sí, siguió escribiendo con los apellidos de su ex marido, es decir, como María Martínez Sierra. ¿Por qué sería esto? Pues seguramente porque seguía profundamente enamorada de él aunque incluso ya él hubiera muerto. En 1950 viaja a California para intentar entrevistarse con distintos productores de Hollywood y ver si así puede sacar un poquillo más de dinerillo con sus historias. Allí escribe un cuento que envía a Walt Disney para ver si le interesa hacer una película sobre él. No le contestan en meses y finalmente la rechazan diciendo que Disney no recibe historias que no haya encargado previamente para sus películas. Lo interesante es que al poco tiempo Walt Disney sacó una película titulada La dama y el vagabundo que estaba claramente basada en la historia que les había mandado María. ¡Tócate los pies! Pero María ya estaba tan cansada de ser ninguneada por todo el mundo que decidió no quejarse más. Finalmente y gracias al karma decidió escribir sus propias memorias tituladas como no Gregorio y yo donde desveló en qué consistían todas estas colaboraciones y las constantes decepciones que sintió durante toda su vida. Para terminar esta biografía decir que María murió en Buenos Aires a escasos meses de cumplir los 100 años. Es decir que además de ser una mujer excepcional fue una mujer muy longeva. Quería realizar un vídeo sobre esta mujer porque pese a que ahora está mucho más reconocida que en su época me dan mucha rabia todas las injusticias que vivió. Era una mujer concienciada con las injusticias de la sociedad culta y creativa que lo tuvo todo en contra la época la suerte e incluso ella misma. Por eso me he maquillado con esta máscara porque me da la sensación de que en el fondo siempre vivió con una máscara puesta llamada Gregorio Martínez Sierra porque en el fondo de su corazón tenía un profundo miedo a ser criticada y rechazada por la sociedad que ella tanto amaba. No dejó de estar enamorada de Gregorio ni un solo día desde que lo conoció y eso le llevó a hacer demasiadas estupideces por él. Menos mal que acabó dando a conocer toda la verdad en sus memorias ya que así ahora en nuestros días podemos aprender de esta gran artista y gran persona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así dadle a like compartid comentad y suscribíos. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y firmaban con el nombre de Gregorio para que no estuviera tan mal visto el seguir escribiendo ya que Gregorio no tenía una formación específica y no ganaba demasiado María escribía la gran parte de la voz 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 ¿qué? Pese a ser una cornuda eso queda muy bueno pese a ser una cornuda es así eso es así Tiene bemoles de cosa El detonante Si Gregorio y María no tuvieron un hijo He dicho peso ¿eh? He dicho peso ¿Has dicho peso? ¡Peso! ¡Peso! El peso Va a ser mi nuevo partido político El peso Finalmente y gracias al calma Al calma ¡Gracias al calma! ¿Pero qué te pasa? Para finalizar esta bibliografía Bibliografía no Biografía ¡Noooo!